Bueno, decidimos irnos por el Toyo porque a 100 metros del puente pasó un imbécil en un auto porque todo uno de mis amigos al pegarle con el espejo no respetó el espacio, nada. A mis amigos que no son ciclistas y a mi familia si ven esto, por favor, respeten al ciclista, güey. Somos frágiles. Es una vida la que va aquí arriba. Y lo único que queremos es salir a pasear un rato, a veces entrenar, divertirnos, sufrir. Pero queremos volver a nuestra casa, güey. Mi amigo está bien y no le ocurrió nada. Va pedaleando para allá. Un poco conmocionado, pero de herida es nada. Buenos días. Vamos a hacer la ruta del córnos con mi ex amigo Vascuñán y mi amigo Cristian González. Fulcleta, Quilicura. Esperamos demorarnos unas 11 o 12 horas. 180 kilómetros probablemente. Son las 6 de la mañana. Vengo unos minutitos tarde, así que vamos a ver qué tan enojado está el abuelo. ¿Ya está enojado? Me hice una salida hace un mes y llego el parto. Hay uno apeo alemán o en mis veas por aquí. ¿Apeo alemán? Sí. ¿Sí? Sí. Una pregunta. ¿Qué nos pasó? Te miran a ti y dicen que va a ser la mamá. Saluda primero, culiao. No, usted va a ser famoso ahora. Va a tener 4 likes. ¿Cómo estamos? ¿Estamos listos o no? ¿A morir? No dormí nada, hueón. Parecía que era un chico de hueón. ¿Sí? De colegio. Vizcacha, primera parada, 1 hora 34 pedaleo. Y mi amigo ya tuvo que parar a ajustar el sillín. Vamos a ver cómo termina esta salida. Tampo Cero Los trajos de los mocos Deseanos buena suerte No, cuídense para allá, coman, tomen agüita Vamos a empezar esta wea, ya llevamos como 3 horas de pedaleo Y vamos en el kilómetro cero Mira, no sé si voy a hacer la ruta entera Pero al menos voy a tener buenos videos Es que de hecho un fail sería más llamativo que hacer la ruta completa Recién entrando al cóndor como tal ¿Qué hora era? Las 11 Son las 11 de la mañana 5 horas desde que salí de mi casa Yo creo que llevábamos por 95 kilómetros pedaleados Y estamos recién entrando al cóndor Esperamos llegar a comernos una hamburguesa a las 4 de la tarde No, 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 no ¡Vamos! 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 ¿Qué pasó? ¡Una botella! ¡Se me cayó el cierre de la bolsa! ¡El agua! ¡Se me cayó el cierre de la bolsa! Al amigo Peta estaba cargando agua en su camel bike y se le fue el cierre con el que se cierre la bolsa de agua y con una cueva que la encuentra y la está sacando y la encontró ¡Ahí la tiene! ¡Eso es suerte! ¡Buena! Este fue el perro de la bolsa de hidratación Lo encontré 20 metros más abajo y se fue estancado en una arena ¡Ahhh! ¡Huevan! ¡Huevan! ¡No la contáis dos veces! Estaba buscando conquistarlo en la bolsa Me estaba arretando ¡Ya! Se me va la cueva está bien pero me estaba arretando porque fui a perder tiempo para allá ¡Hombre de poca fe! En este hombre no se puede tener confianza ¡Huevan! La voz te pasa de todo ¡Huevan! 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 ¿Estáis bien? ¿Estáis bien? ¡Ya! Te espero. Que estés bien. Seguro. No quiero darle la noticia de tu señora, Julio. Ya estamos en el sector conocido como las torres o el McDonald que le llaman. Yo me adelanté un poco a los chicos. Ya casi 8 horas desde que salimos de Quiligura he estado ruda la sudía. El clima nos acompaña bastante. Corre un viento super hidrable, así que el calor no es tanto. Empezaron a aparecer. Aquí viene el peta. ¿Qué tal? ¿Cómo venís? Bien, sí. Me tuve que volver a buscar el trip. ¿Qué le pasó? No lo veía. ¿Y viene bien? Sí, viene bien. Paró. Ahí me duele todo. Yo era para la cabeza, no tengo cambio. ¡Saluda, culiao! ¿Qué pasó? Saluda. ¿Qué pasó? Y acá estamos en un tercio de la ruta. Un poquito más. Ahí está el aceite. Y los rechechos igual son huevos ahí. Gracias, Chinita. Son las 2 de la tarde. Estamos en la famosa Antena, que en realidad es una torre. De alta tensión. Según los expertos ya llevamos la mitad de la ruta. Un poquito menos de la mitad. Recargar baterías, llenar el estómago y seguir. ¡Suscríbete al canal! 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 Carreras Internacionales ¿Cuál es tu nombre? Ya Jacob, ¿y tú? Sebastián, Sebastián muchaca Ya, cuídense muchachos Que estén bien Es una broma ¿Y la que sería? No, ya las tiene la concha sumada Me estáis hueleando Ya no quiero más No sé qué hora es No sé dónde estoy Me duele el culo Me duele la espalda Me duele las piernas Me duele las manos Mira para adelante Mira para adelante Cristian Música Hola muchachos ¿Cómo están? ¿Cuántas horas llevan? En realidad por 6 Las 4 16 horas Llevamos 10 horas De Kilicura ¿A qué hora salieron? A las 6 A las 6 de ayer Jajaja Jajaja Mi amigo no es mudo Pero viene sin habla Así que no creo que los salude Jajaja 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 Saluda culiado Jajaja 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 Creo que alguien huele mal Viene otro más Se están peleando el muerto Todavía se mueven muertos Todavía habla ¿Viste los cóndores? No escucha Jajaja ¿Por qué a ti te pasa de todo? Porque soy demasiado bueno La naturaleza conspira contra mi Mis amigos me hacen marullo Todo el rato Marullo Jajaja Para llevarse las bolitas A los culos Yo pensé que el viejo era yo Peta se va a empezar a pegar un balazo En este preciso instante Máxima tiene esta cueva que no... Que no guarda, no cierra Se va entero ¿Ves? ¿Tenís guantes largo? Porque se te va a helar el... Deja de ser amamado, Cristian Ya, dale, dale ¿Cortaste un rayo? Sí, pero no ahora No, no la metais por el nieble Sí Ya, dale Ya Vamos Gírala po' Ponte los guantes Que se te va a helar el... Cállate, hueón Listo Ya, sácalo Enrolla y revisa La válvula Ciérrala bien No, hueón, aquí arriba Para eso, ciérrala po' Y da vuelta la huev... Espera Es la válvula Ya, dale vuelta y muevelo Para que se selle Ya, pégate, pégate Pégate, pégate No, hueón Sigue le... Peta, muévelo Para que no tú selle Sí, hombre, un momento No, sí, lo más problema Es que no tenga líquido tampoco Así que... Da lo mismo En las rodillas tengo líquido ¿Estamos listos? ¿Cómo quedó? Pero lo raro es que no suena Porque cuando vire... Ya, listo Vamos No, hueón No, hueón No, hueón No, hueón No, hueón No, hueón Estamos en la ermita Ya, son las 6 de la tarde Llevamos 12 horas en esta aventura Nos queda cerca de una hora y 30 Por seguir pedaleando La verdad es que me siento bien Bien cagado Quiero llegar a mi casa ¡Qué prueba! En esto terminó Nuestra salida en el cóndar Estamos casi llegando Al cemento Camino a la ermita No sé cuántos kilómetros Ni cuántas horas Parece que son como las 7 de la tarde Así que... Ya llevamos más de 12 horas Ha sido una bonita experiencia Pero... El cuerpo lo siente Nos vemos en una próxima oportunidad Aquí va a preguntar cómo vamos La respuesta de un ciclista siempre Bien ¿O no amigos? ¿Qué es la ermita? De vuelta a la civilización Camino a Farellones ¡Aquí va!